Los conductores de dos ambulancias que prestan sus servicios en Bolívar fueron sancionados por la policía tras ser sorprendidos utilizando los vehículos inapropiadamente durante la cuarentena. El conductor de esta ambulancia fue sorprendido en la vía El Bongo de Magangué transportando a dos pasajeros, una mujer y un menor de edad que no tenía identificación. La policía de Bolívar encontró los bolsos de los pasajeros a un lado de la camilla, donde se supone deben llevar a los pacientes. Esta falta a la normatividad de tránsito acarrea una multa por un valor de 877 mil pesos y la inmovilización del vehículo por cinco días cuando es primera vez, una segunda vez inmovilización por 20 días y tercera vez por 40 días. También la persona puede, si es reiterativa en esta conducta, puede perder su licencia de conducción. En la variante Mamonal Gambote, otro conductor fue sancionado por transportar filtros de aires, de combustible y de aceite para vehículos de carga, así como tubos metálicos, tornillos y piezas usadas en mecánica automotriz. Los conductores ahora deben pagar la multa puesta por las autoridades. Ambas ambulancias pertenecen a la gobernación de Bolívar.